La eterna batalla. ¿Qué es más importante, dieta o ejercicio? ¿Dónde tienes que centrar tus esfuerzos? ¿Se puede perder grasa y estar saludable sin hacer ejercicio? ¿Es posible que cada vez que vayas al gimnasio y te esmeres en una buena sesión de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento dirigido a la hipertrofia, se producen cambios en tu cuerpo que son únicos, insustituibles? Quédate porque hoy, apoyándonos en un nuevo estudio, vamos a contestar todas estas preguntas. Cuando te pones manos a la obra con la pérdida de peso, puedes llegar a esa pérdida de peso mediante diferentes herramientas, ¿no? Decenas de dietas diferentes, siendo más activos, simplemente incrementando la actividad física, con fármacos que nos ayuden a comer un poquito menos, haciendo ejercicio, con una cirugía bariátrica o, por supuesto, puedes utilizar una conjunción de diferentes factores, que es lo más habitual. ¿Pero todas las formas tienen el mismo impacto en la pérdida de grasa? Todos tenemos muchas obligaciones, poco tiempo y, ¿por qué no decirlo? También pocas ganas de implementar cambios que supongan mucho esfuerzo y generen pocos resultados. Queremos ser eficientes. Así que es normal que nos preguntemos, si tengo que hacer un cambio en mi vida, ¿cuál es el que más beneficio me va a aportar? Antes de analizar el estudio en cuestión que vamos a ver hoy, tienes que entender que no existe un único tipo de grasa. Siempre se habla de perder grasa. ¿Pero qué tipo de grasa? Existen diferentes tipos de grasa y cada cual tiene unas características diferentes, bastante diferentes. Hay mucho más de lo que te voy a mostrar hoy, pero vamos a simplificarlo en grasa subcutánea y grasa visceral. Vamos a hacer esta simplificación, aunque he dicho que no son las dos únicas, y nos quedamos con grasa subcutánea y grasa visceral. La grasa subcutánea es la grasa que podemos ver y tocar en nuestra barriga, en las piernas, en el glúteo. Está, como su nombre indica, debajo de la piel, subcutánea. Y es el objeto, el objetivo de la mayoría de dietas, de programas de fitness, pues asociamos más grasa subcutánea con menos estética, ¿no? Cuando decimos que queremos bajar nuestro porcentaje de grasa, normalmente nos estamos refiriendo a la grasa subcutánea. ¿Pero es siempre negativa la grasa subcutánea? Pregúntate esto. Pues existen investigadores que no están nada de acuerdo con esta afirmación, ya que la grasa subcutánea no produce tantos problemas metabólicos como su prima hermana, la grasa visceral. Es más, una hipótesis bastante plausible es que la grasa subcutánea actuaría de sumidero metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que actuaría evitando que el exceso de grasa total vaya a parar a órganos vitales interfiriendo con su funcionamiento. Algo así como una especie de mártir metabólico, diciendo no, no, yo me quedo con toda la grasa y así esta grasa no va a parar a otros órganos que pueden ver su funcionamiento comprometido y que son más importantes que yo misma. Eso es lo que hace la grasa subcutánea y por eso no siempre es negativa. De hecho puede ser positiva si la miramos desde este punto de vista. En todo caso, como ya os he dejado ver, el impacto metabólico es mayor y más negativo cuando tenemos un exceso de esta, de grasa visceral, que un exceso de únicamente grasa subcutánea. Esto significa que un exceso de grasa visceral aumenta mucho el riesgo de que tengas pues o un infarto o diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina o problemas metabólicos. También, por ejemplo, alteraciones en el funcionamiento hepático por acúmulo de grasa en el hígado. Mientras que un exceso de grasa subcutánea no siempre es tan problemático desde el punto de vista metabólico, como decía, aunque casi siempre genera otros problemas de los que os hablo mucho más en el curso de pérdida de grasa de Empoder Academy. Pero claro, tenemos que entender el por qué esta grasa es más peligrosa y perjudicial que esta. Lo vais a entender muy fácilmente. Cuando tenemos ya un gran acúmulo de grasa subcutánea y este compartimento ya no puede almacenar más, está lleno, casi lleno, los ácidos grasos van saliendo a la sangre, llegan a la sangre, aquí podemos poner un vaso sanguíneo, ¿no? Pues pasan a la sangre los ácidos grasos y después ¿a dónde van a parar? Se van depositando donde pueden, en los sitios libres que quedan, que suele ser entre órganos y dentro de órganos. A esta grasa se le llama también grasa ectópica, que significa literalmente grasa que no debería estar ahí. Y si no debería estar ahí es porque las células del órgano afectado, ya sea el músculo, el corazón o los riñones, empiezan a funcionar peor debido a esta grasa invasora. Es más, la grasa ectópica empieza a producir sustancias proinflamatorias y nocivas para las pobres células musculares o del corazón que empiezan a dañarse lenta pero progresivamente. Lo interesante es que podemos medir de forma diferenciada grasa visceral y grasa subcutánea en los estudios científicos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con técnicas de imagen, normalmente resonancia o TAC, escáner. Esto nos permite ver cómo responde el organismo a diferentes intervenciones de pérdida de peso. En este caso, el estudio en cuestión revisó estudios que comparaban en adultos con sobrepeso u obesidad un déficit calórico generado únicamente por dieta, únicamente por ejercicio o generado por la combinación de dieta y ejercicio. Y las conclusiones pues son muy muy interesantes. ¿Cuáles creéis que fueron? Pues bien, la dieta consiguió mayores pérdidas de grasa en términos absolutos. Es decir, el grupo de dieta perdía más grasa total. Pero, y esto es lo interesante, el ejercicio consiguió una pérdida de grasa visceral mucho mayor proporcionalmente en relación a la grasa subcutánea. Es decir, produjo una mayor pérdida de grasa visceral en relación a la grasa total. Podríamos concluir que el ejercicio es una herramienta más potente que la dieta para deshacerte de la grasa más peligrosa, la grasa visceral. Aunque la dieta te haría perder más grasa total que el ejercicio. ¿Y cuál es la aplicación práctica de las conclusiones de este estudio? Siempre que hablamos de un estudio hay que aplicarlo, intentar aplicarlo a nuestras vidas. Si no, el conocimiento no sirve de nada. Pues que por mucho que comas genial, que cuides la elección de alimentos o que evites todo lo posible los ultraprocesados, nunca alcanzarás tu potencial de salud y nunca disminuirás todo lo posible tu riesgo individual de enfermedad si no incluyes una rutina de ejercicio físico regular en tu día a día. ¿Y por qué ocurre esto? Pues veréis, el músculo esquelético, el músculo, actúa como un órgano endocrino, algo que no sabíamos hasta hace poco. Esto implica que produce sustancias que podrían considerarse hormonas y que se denominan mioquinas. Lo interesante es que estas mioquinas sólo se producen con la contracción muscular. Piensa en ello, hay algunas hormonas liberadas por el músculo que sólo se producen si haces ejercicio y que tienen efectos en todas las células de tu organismo. Por ejemplo, la interleuquina 6, que viene del músculo porque ésta también puede generarse en otras partes del cuerpo, facilita la disminución de grasa visceral y cuando la bloqueamos artificialmente esa pérdida de grasa visceral disminuye, como se vio en este revolucionario estudio. Y una vez entendido este punto, podemos pasar a decidir qué dieta es mejor para eliminar la mayor cantidad posible de grasa visceral. Por ejemplo, ya sabemos que dietas hiperproteicas o dietas bajas en carbohidratos han demostrado reducir el acúmulo de grasa en el hígado, aunque este sería motivo de otro vídeo. Déjame en los comentarios si tenéis interés en el mismo. Y ahora sí, nos despedimos hoy, chicos. Hemos visto que el ejercicio es insustituible y que es una herramienta más potente incluso, o podría ser más potente a la vista de este estudio que la dieta para reducir tus niveles de grasa visceral. ¡Gracias!